Muere Susana Dosamantes. Ha fallecido a los 74 años de edad en un hospital de Miami, Florida. La primera actriz Susana Dosamantes. Durante su carrera, que abarcó cinco décadas, actuó en teatro, cine y televisión. Su último trabajo fue en el año pasado en la telenovela Si nos dejan, donde personificaba a Eva, viuda de Motiel. A la final le sobrevive en su esposo, ahora viudo Luis Rivas, dos hijos y tres nietos ni. ¡Gracias!